Con tres palabras te diré Así, erguida, poniendo un pie delante del otro, como si fueras un felino. Le agradezco mucho que me haya recibido de nuevo en su casa de moda, señora. Lo importante es que tú reflexionaste y cambiaste de opinión. A ver, gira con gracia y suavidad. Muy bien, ahora con fuerza, que se te mueva el pelo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Si algún día yo voy a ser una gran modelo, jamás olvidaré que todo se lo debo a usted. Que te quede muy claro esto. Estoy dispuesta a convertirte en la mejor modelo de México. Y ahora sale, con gran fuerza y con gran personalidad. Vale, regalzamos presupuesto que me pude. En este. Mira, Maximiliano. Ella es María Desamparada, la próxima modelo estrella de esta casa. María Desamparada, tengo mucho gusto en presentarte a Maximiliano, mi hijo. ¡Gracias!